Música Disculpenme, me agarraron aquí fuera de base, ¿dónde estamos? Aquí, ok. Me agarraron fuera de base, leyendo la mensaje de texto. Daniel Orellana está con nosotros, dirigente de Voluntad Popular, concejal del municipio Palavecino. ¿Cómo está Cabudare, chico? Bueno, como dice un hashtag de Twitter, Cabudare un caos. Entonces, así dice un hashtag muy común. ¿Por qué y qué están haciendo los concejales? Bueno, fíjate, ¿por qué? Yo lo voy a resumir en tres cosas. Desinversión, corrupción y subsidios. Estoy hablando en materia de servicios públicos, que es el área que yo manejo a nivel del Consejo Municipal. Uno de los agravantes que hay más fuerte con el tema de los servicios públicos es que el nivel de gobierno en ninguno de sus espacios ha logrado entender que el tema de los servicios públicos, que incluye transporte público, el tema de los servicios públicos es un tema de inversión. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Tristemente, el gobierno nacional, regional y municipal se ha dedicado exclusivamente a lo que ellos llaman una inversión social, pareciéndonos entender que la calidad de vida que te dan los servicios públicos son fundamentales. Entonces, esa desinversión en materia de transporte público, esa desinversión en materia de agua, esa desinversión en materia de recolección de desechos sólidos, aunado a un tema de que cuando de verdad llegan los recursos, entonces tienes que enfrentar un tema de corrupción. Y si lo poquito que se salva de la corrupción lo emplea... Ya, lo poquito que se salva. Es una frase triste. ¿Cómo que lo poquito? O sea, que el 100% ¿cuánto presume usted que entre en corrupción? Mira, ya todo el mundo conoce el famoso diezmo. Que según dicen los contratistas cuando están en cualquier sitio público, dicen que eso hace mucho tiempo, que no es un diezmo. Que eso pasó a ser un 30%, un 40% de lo que tú tienes que pagar porque te asignen una obra. Y el problema es que cuando haces una obra, tienes contradicciones, como por lo menos por ahí anda una publicidad de una construcción de una cloaca aquí mismo en Fundalara. Y yo le preguntaría en todo caso... Claro, la cloaca tenía un problema. Había un problema de contaminación allí. Había que repararlo. Ahora, el asunto es el siguiente. ¿Esa gente recibe agua 12 horas al día? La gente de ese este de Barquisimontes, porque comparte una misma bomba de suministro del Carabalí, que es 50% para los vecinos y 50% para el este de Barquisimontes. Pero en La Mora no llega agua cada 12 horas, pero nunca. Bueno, por suerte los vecinos de La Mora tienen hoy la oportunidad... ¿Por suerte para quién? Bueno, tiene la suerte de estar junto con el personal de Hidrolara en la sede de la Cámara Municipal, porque es importante que ellos le den respuesta a la gente de La Mora. Ahora, yo te puedo decir una cosa. Por instrucción precisa, en este caso de la Cámara Municipal, yo tuve que hacer una inspección in situ en cada uno de los puntos de rebombeo del municipio. Y te puedo decir que tenemos un equipo funcionando en el Carabalí y tenemos un equipo funcionando en el recreo. Eso no te da la capacidad suficiente para poder resolver los asuntos que tengan que ver con suministro de agua. Pero vuelvo y te repito, y completo lo que te estaba diciendo. Uno, falta de inversión. Todo lo que es servicio de agua, servicio de... Inclusive, ¿cuántos tweets no lees tú de problemas con CanTV? Con CanTV y con Internet. Eso requiere una inversión de mantenimiento permanente y de modernización permanente. Eso no se hizo en los últimos 20 años. Si a eso, aunado al problema de la corrupción, que aquí no hay justicia para la corrupción. Y en tercer lugar, un tema de subsidios. Un tema de un subsidio que es brutal. Tú lees generalmente los tweets. ¿Cómo es posible que nosotros paguemos más tarifas? Dicen los ciudadanos. Nosotros pagamos más caro el aseo urbano que lo que pagamos de energía eléctrica. Esa es la razón por la cual el Sistema Eléctrico Nacional está trabajando un tercio. O sea, ahí tienes tú la base del problema. Y lo que completa... Ah, y entonces, en ese escenario, ¿qué propone Daniela Orellana? Mira, lo primero, y yo lo he dicho y lo voy a reiterar aquí. Lo primero que yo le diría a los funcionarios públicos de todos los niveles es que digan la verdad. Que digan la verdad como que los tres generadores de energía eléctrica que están en Palavecino, uno solo funciona. Esa es una verdad. Y que digan si tienen o no los dólares para traer los equipos del exterior para resolver el problema del agua. Eso es lo que tiene que decirle a la gente. Y que digan si van a tener algún tipo de tarifa que sucesivamente vaya bajando los niveles de subsidios que tiene que ir de la mano con mejorar el tema de la productividad del país. ¿Cómo lograr limitar los subsidios cuando a la gente le cuesta comprar? Bueno, pero es que allí voy. Yo estaba viendo en redes sociales, venden el kilo de arroz en 1.800 bolívares. No, 1.800.000, perdón. 1.800.000. 1.800.000 kilos de arroz. ¿Y cuánto te dura? Si son cuatro en la casa. Yo pienso que, no sé, tres veces, cuatro veces que hagas, cuatro veces en la semana. Y es que el asunto es que no hemos entendido, no hemos entendido que Venezuela tiene que pasar a ser una república productiva. Fíjate tú, yo estaba en estos días conversando con algunos productores de café que te mencionaba fuera de cámara y yo les decía a ellos, mira, aquí hay una situación que tenemos que entender. Cualquier política nacional dirigida al tema de la producción tiene que tener, entre otras cosas, dos elementos. Uno, que tú mejores la producción para que haya, por supuesto, más ingresos. Pero eso no se puede reflejar. Tú no puedes tener un tocuyo, por ejemplo, un municipio de Morán, altamente productivo en café y tener unos ciudadanos que estén padeciendo penurias por distintas razones. Mira qué hace. Yo estaba en Televen en ese momento. O sea, que sería 98, 99. No sé cuánto ha cambiado, creo que no mucho. Pero había unos altos índices de desnutrición en el municipio de Andrés López Blanco, Sanare, para allá, para arriba. Y lo más increíble es que donde había mayor desnutrición infantil era en casa de productores agrícolas. Y cuando se hizo el estudio de campo es que la gente comía nada más lo que producían ahí. Lo demás lo vendían. O sea, era un tema también de educación. Y a eso hago el comentario. O sea, si no educamos a la gente para trabajar en función de los servicios y del cuidado de los servicios, lo que se invierta ahí se va a perder. Bueno, fíjate, ahí me parece muy bueno tu comentario y voy a aprovechar para hacer una publicidad aquí. Nosotros tenemos un programa dentro de Voluntad Popular que se llama Voluntad que Nutre. No, pues publicidad no puede ser, porque no va a venir a venir aquí. Entonces, Conaté me la va a cobrar a mí. Voluntad que Nutre. O sea, este es un programa que nosotros estamos desarrollando a lo largo y ancho de todo el Estado de Lara que permite, entre otras cosas, eso precisamente. O sea, aquí tenemos que ir a un programa de educar a nuestra gente, ¿verdad? Para poder incluso esas deviaciones que tenemos por esas razones, poderlos irlo venciendo. Pero yo te voy a decir una cosa, Gerardo, es que el asunto es que ahorita tenemos un modelo político, económico y social que no nos permite realmente avanzar en ese sentido. O sea, cuando alguien no oye, por lo menos yo estoy viendo unas señales bien interesantes, cuando ya alguien dentro de los mismos oficialistas dice, bueno, son 19 años en el poder, tenemos que asumir la responsabilidad. O sea, cuando ya alguien dice... Y eso también será por ausencia de liderazgo del opositor, porque ya va Daniel Orellana. Daniel Orellana es voluntad popular. Y no es que... ¿Cómo cuesta conseguir un dirigente opositor para sentarlo aquí en este programa? Y uno lo ve que están desaparecidos. Completamente desaparecidos. Entonces, yo gobierno... ¿Qué pasa cuando un boxeador se monta solo en el ring? Bueno, hace boxeo de sombra, por ejemplo. Hace sombra, se cansa y termina agotado. Todos los políticos, cuando la oposición desaparece, por la razón que sea, tiene que inventarse una. Yo no estoy diciendo que se inventara una oposición endógena. Solamente estoy diciendo que hay alguien que está haciendo y diciendo el papel de la oposición, que no la hace en Venezuela. Lo que pasa es que hasta eso, los políticos tenemos que... Fíjate tú que yo le estoy pidiendo al gobierno, en todos sus niveles, que diga la verdad. Que diga la verdad. Y si yo le estoy pidiendo eso a los oficialistas, también lo pido para los opositores. Yo siempre que vengo a este canal, es controversial, porque si no discuto con José Israel, discuto con los que están en las escaleras o en los pasillos, por esa misma razón de lo que tú estás diciendo. Pero es que yo te voy a decir una cosa. Cuando uno tiene su responsabilidad... Ahora, como le decía alguien hace minutos, la responsabilidad es limitada. Yo tengo unas limitaciones de responsabilidad. Porque yo soy concejal en un municipio y soy dirigente de un partido a nivel estadual. Nacionalmente ocurren otros asuntos. Hay gente que habla de la importancia de la denuncia. Yo lo decía el día que hubo el acto de Alfredo Ramos, el jueves pasado. Yo cité, porque fui uno de los oradores en el acto, yo cité una frase de Julián Assange, el de Wikipedia. Yo le decía a la gente, él tiene un refrán que dice, la mejor manera de lograr la justicia es denunciando la injusticia. O sea, esa es una de las mejores maneras para lograr la justicia. Entonces, yo soy de los que creen que aquí tenemos que pasar por un proceso que permita que las responsabilidades sean todas colocadas sobre la mesa y a partir de allí empezar una nueva construcción. Porque hay un empeño de invisibilizar. Y no de ahora. Tenemos que ir a la pausa. Y no de ahora. En la historia, en los últimos 100 años, en todos los gobiernos, alguien busca siempre invisibilizar. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso seguimos conversando con Daniel Orellana y nos dice lo siguiente. Al consejo de la Orellana, pueden que sea mostrar una foto de la alcaldesa de Palavecino. Es que no la conocemos. Al regreso con más.